Los antiguos griegos produjeron algunos de los edificios más sorprendentes de la historia. Pero en la pequeña isla de Rodas crearon un gigante. Los isleños se plantearon un reto inaudito en esa época. La construcción de la estatua de proporciones superhumanas. Se trata de la estatua más grande jamás construida. Una gigantesca celebración de la victoria y un triunfo de ingeniería que ha suscitado la curiosidad de los estudiosos durante siglos. El coloso guardaba la bahía de Rodas. Estuvo en Piedro ante casi 60 años y era una de las siete maravillas del mundo. Con sus 35 metros de altura era casi tan alto como la estatua de la libertad que fue construida más de 2000 años más tarde. Las técnicas arqueológicas modernas nos han permitido redescubrir la metodología que utilizaron para construir la estatua de bronce más grande de todos los tiempos. Y con la ayuda de la ingeniería estructural aplicada podemos hacernos una idea sobre cuál era el aspecto del coloso. La leyenda del coloso comienza en el 305 a.C. cuando una fuerza enemiga comenzó el asedio de la pequeña isla de Rodas. El asedio duró un año y los atacantes eran mucho más numerosos que los isleños. Pero en contra de todas las previsiones los habitantes de Rodas triunfaron sobre los invasores. Para celebrar su sorprendente victoria los rodenses decidieron construir una estatua de bronce de Helios, el dios del sol. Chárez de Lindos, un escultor de la zona, se dispuso a crear una estatua el doble de grande que cualquier otra que jamás se hubiera construido. La estatua se terminó 12 años más tarde y en su elaboración se emplearon nada menos que 200 toneladas de bronce. El primer paso fue elegir un lugar apropiado para construir la estatua. Bueno, en su rol de ingeniero el escultor tenía que encontrar una localización para emplazar el coloso que en primer lugar tuviera una visibilidad óptima y que estuviese por encima del muelle. En segundo lugar, necesitaría una base muy resistente de roca para emplazar la estatua. Las primeras representaciones del coloso muestran a la estatua situada como una especie de portal que domina la bahía. Es una imagen que aún persiste hoy en día como podemos observar en este anuncio. Pero ¿se trata de una representación realista? El viejo muelle de rodas está dentro de la bahía natural pero la boca de esta sigue siendo demasiado grande cuando la comparamos con la altura del coloso. Esta torre que hay en la parte derecha de la bahía tiene la misma altura que tendría el coloso y teniendo esto en cuenta veremos lo ridículo que sería tener una figura humana con las piernas abiertas en un ángulo ridículo y muy difícil de sostener por encima de la bahía. Las últimas investigaciones arqueológicas han convencido a los expertos de que el coloso estaba emplazado sobre la colina que había por encima de la bahía un lugar en el que hoy en día encontramos un castillo medieval. Cerca del castillo se han hallado los restos de un santuario del dios Helios otro indicio de que este fue el lugar que vio crecer al coloso. Era la primera vez que se intentaba construir algo similar y con cada decisión que tomaba Chárez entraba dentro de un territorio desconocido. Decidió construir un esqueleto de madera sobre el que colgar los paneles de bronce. El peso de la escultura del coloso se aguantaba con la ayuda de un montículo de piedra que empezaba a sus pies para subir desde allí hasta alcanzar los 35 metros de altura. La isla de Rodas era una gran exportadora de bronce y sus artesanos eran expertos a la hora de trabajar el material. Pero debido al impresionante tamaño del coloso las fundiciones de bronce solo podían aportar pequeñas cantidades cada X de época. Existen pruebas arqueológicas que demuestran que durante la época en la que se construyó el coloso los rodenses eran expertos en la fabricación de bronce. Estamos dentro de una de las mayores fundiciones de bronce que se han encontrado en la antigua Grecia. Gracias a lugares como estos sabemos que los rodenses eran capaces de fabricar piezas grandes y huecas de bronce. Esto funciona como una especie de horno. Copian bloques grandes de arcilla para después poner una fina capa de cera en el exterior y por encima de esta otra capa más de arcilla con la que creaban la forma que querían fundir. Echaban tierra alrededor de toda la estructura y después calentaban la arcilla desde la parte de abajo utilizando hogueras. Eso es lo que hacía que la arcilla adquiriera la forma deseada. La cera se sacaba del molde para ser reemplazada con el bronce líquido. Cientos de piezas como estas se fabricaron en la fundición para después transportarlas por el montículo de tierra hasta llegar al esqueleto de madera. Para lograr una mayor estabilidad se insertaban piedras dentro de la estructura. Pero tras 12 años de construcción ¿cómo podía tener Chárez la certeza de que el coloso no se vendría abajo al deshacerse del montículo? Un escultor que necesita sostener una figura humana con dos piernas puede utilizar un tercer apoyo disimulado discretamente como algún tipo de paño o ropaje que básicamente cumpliría esa función de tercer punto de apoyo. Independientemente de la técnica que utilizaron para ponerla en pie la obra maestra de Chárez sobrevivió durante casi 60 años pero en el año 224 a.C. el coloso se topó con una fuerza natural que no fue capaz de resistir. Un terremoto no solo provoca temblores hacia atrás y adelante sino que también provoca movimientos en forma espiral. Y este tipo de movimiento rompería las conexiones existentes entre las piernas y dado que los tobillos estaban fijados al suelo las rodillas se convertirían en el punto más débil y ahí es donde se rompería todo. Los habitantes de Rodas consultaron con un oráculo y éste les avisó de que la reconstrucción del coloso les traería mala fortuna. La estatua gigante se quedó en ruinas durante mil años hasta que finalmente el bronce se vendió como chatarra. Pero a pesar de este triste destino esta antigua maravilla del mundo ha sobrevivido como un ideal para todo tipo de escultores a lo largo de la historia. El más famoso de ellos es probablemente el diseño de Augusto Vertológico y eluse de Iceberg Efectivamente.